Hola, el día de hoy te voy a enseñar algo muy importante para tu sitio web y en temas de posicionamiento. Si estás subiendo una página que no tiene nada que ver con tu sitio, por ejemplo, yo tengo una página acá creada que es tiendas de ropa e incluso no tiene nada que ver con ropa, sino que es una plantilla. Se ve espectacular, recuerda que esto se hace con Divi, pero esto no tiene nada que ver con el tema de cursos y servicios de marketing digital. Entonces, ¿qué hacemos? Esto puede perjudicarnos. Por más que sea un modelo de tienda para que tú lo hagas a vender dentro de tu sitio, no tiene nada que ver. Entonces, lo que tú tienes que hacer es instalarte un plugin que se llama YoSeo. Es lo primero que tienes que hacer, es ir acá a Plugins, Añadir Nuevo y aquí va a seguir esta parte que dice YoSeo. Y luego vas a dar clic acá donde dice Instalar, te va a aparecer un botoncito Instalar. Luego que le des clic en Instalar, te va a decir para activarlo. Das clic en el botoncito Activar y ya estaría activo este plugin. Seguido de esto, lo que tienes que hacer es entrar a la página que no quieres que se indexe. Que no tiene nada que ver con tu página web. Por ejemplo, en este caso voy a ir a esta página que es Tiendas de Ropa, que no tiene nada que ver con mi sitio. Solamente lo hice como un modelo para mostrarle a un cliente. Pero esto puede perjudicarme. Entonces, lo que voy a hacer es ir a la parte de abajo. Bajamos todo y vamos a esta parte. Cuando tienes instalado YoSeo, te va a aparecer esto. Lo único que vas a tener que hacer es ir acá donde dice Avanzado, en este iconito. Y donde dice Por Efecto Páginas, ponle No. Y donde dice Follow, Seguir la página, ponle No también. Listo, es todo lo que tienes que hacer. Estoy seguro que te va a servir bastante este video para mejorar tu posicionamiento en Google. Así que dale like si te sirvió este video, suscríbete y activa la campanita si quieres recibir más videos gratuitos de marketing digital. Muy útiles. Así que nos estamos viendo. Hasta la próxima.